¿Qué es la candidatura de Eduardo Frey? ¿Cómo lo descarta? ¿Podría ser fuertes exactamente de una latida? Por supuesto, sin ningún problema, porque él sabe perfectamente, porque lo dijimos durante la campaña, las diferencias que nos separan. Aquí no hay una borradura de las diferencias. Yo fui muy duro a veces con Frey y con su programa y seguimos nosotros manteniendo esa misma postura, pero somos una fuerza responsable que trabaja con convicción. Tenemos la convicción de lo peor que le puede pasar a Chile y a la democracia chilena y por lo tanto a nuestras posibilidades de luchar en democracia, es que salga electa a la derecha, es que reviva a Chacarilla. Ya van a ver ustedes si eso llega a ocurrir, los rostros de Chacarilla y el intento de reivindicar lo que fue la dictadura militar. Eso va a ocurrir si gana Piña. Jorge, ayer el senador de Cerco Pizarro dijo que él estaba seguro de que Marco Enrique Dominami no iba a lograr un acuerdo con la concertación. ¿Este comando tiene por fin de intentar acercar un eventual acuerdo con Marco Enrique? No, no le corresponde. Primero el comando, un comando electoral descentralizado. Este es el comando de Ñuñoa. No está entre las funciones del comando hacer tareas políticas de ese tipo. Para eso están los partidos que quieran hacerlo y me imagino que han hecho bastante los partidos de la concertación a pesar de la preocupación enorme que le han dedicado a sus asuntos internos. De una manera un poco inexplicable porque, aunque yo no debiera opinar sobre casa ajena, pero sería bueno que los partidos de la concertación se dedicaran a la campaña. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que el voto nulo no suma a ningún lado. Entonces, en el fondo lo que nosotros necesitamos en este momento, como país, digamos, para proyectar una mayoría democrática, progresista, que esté por cambios sociales profundos, es justamente frenar a la derecha. Y frenar a la derecha significa, en el fondo, no solamente votar contra Piñera, sino que votar por Frey, para que Frey, digamos, detenga la votación que está teniendo Piñera, que en este momento es bastante preocupante. ¿Por qué es tan preocupante la votación de Piñera? Si tú te fijas, todo lo que se puede hacer en Chile en materia previsional, si esto de generar una reforma democratizadora, donde los sectores de la tercera edad tengan mayores beneficios, todo eso se puede obstruir, digamos, desde una lógica privatizadora, como un poco el sistema de las AFP ha sido en este momento. Del mismo modo, ¿cierto?, hay que tener pensado lo que sucede en el tema de la salud, con las ISAPRES, el negocio de las ISAPRES hay que frenarlo definitivamente, y para eso, evidentemente, la derecha no puede ser la fuerza que detenga al gran empresario, porque justamente ha sido la fuerza que históricamente la ha defendido. ¿Quieres agregar algo más? Mira, yo creo que el domingo 17 nosotros tenemos que levantarnos como izquierda con la conciencia digna de haber dicho, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad con el país está hoy en día, nuestra responsabilidad hoy en día está con el país que sufre, con el país que lo pasa mal, y a ese país nosotros estamos diciendo, hay que frenar a la derecha. Si se gana o se pierda, eso ya no depende de nosotros, son otros los responsables de que hemos llegado a este momento o no, pero nosotros como izquierda estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, lo hemos hecho dignamente, y acá no hay ningún derrotismo que nos anime, porque nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber moral de hacer lo que el país nos pide que hagamos. Don Carlos, ¿qué le dirían a los votantes que quieren votar nulos acá en Ñuñor? Me parece lo más absurdo, porque nulo no hay, es que se le hace un favor a un candidato de la oposición que tenga la persona misma, así que le regala un voto al que nunca logran conseguir el voto de él. Entonces la anulación no vale nada, lo que vale es votar conscientemente y cumplir con los derechos ciudadanos, esa es la forma de vivir, porque esa es la demostración de que está preocupado por el país y no vota nulo, quiere decir que no tiene ninguna posición definida. ¿Y qué le dirían a los votantes de Piñera o Piñera-Zabat, a propósito de los vecinos, digamos de Ñuñor? En el caso aquí de Ñuñor es especial, porque se mantiene un nivel económico que entre paréntesis la gente de media cree ser rica ya por tener un auto, pero desgraciadamente no tienen conciencia de que toda la plata del Chile está en unos poquitos y ellos son solamente trabajadores, que le dan la plata a ese equipo, a lo que se llama la derecha, la derecha económica, la derecha económica manejada siempre, el país con concertación y sin concertación siempre han tenido en el Congreso y en la Cámara, digamos, los votos necesarios, y con la ley que Jovinochet han bloqueado todo el avance que se podría tener hasta el momento, incluso entregaron las mineras a compañías extranjeras, siendo que eso está nacionalizado, ya era chileno, digamos, siempre ha sido chileno, y por qué entonces entregárselo y ahora no pagan impuestos, porque se lo llevan, porque son los señores de Estados Unidos, digamos, de empresas extranjeras, que tienen el poder, que son parte de la derecha, entonces nosotros en este momento tenemos que luchar, luchar porque la derecha ya no vuelva más al gobierno. ¿Y por qué Frey y no Piñera? Porque Frey ya, digamos, tiene una conciencia, digamos, tanteada de 12 puntos, donde dice claramente que estaría favoreciendo la posición de izquierda, digamos, ya hay un compromiso, y por eso nosotros los izquierdistas tendremos que votar por Frey, toda la izquierda, todo el pueblo de Chile. Camilo, un mensaje para las personas que van a votar nulo. Yo creo que votar nulo significa exactamente lo mismo que votar por Piñera, porque al anular nuestro voto, estamos haciendo que Piñera tenga mucho más posibilidad de salir electo, ya que esta elección se va a definir por escaso margen de votos. Yo creo que la gente tiene que pensar, o votamos por un candidato que ofrece mayores posibilidades para el desarrollo de la democracia, o volvemos al pasado. No olvidemos que quienes apoyan a Piñera son los mismos que acompañaron a Pinochet durante todo su gobierno de terror, de muerte, de desapariciones, de hambre y exilio. Eso no queremos que vuelva a ocurrir en nuestro país. Por eso estamos trabajando nosotros los comunistas por Frey. Y yo invito a todas aquellas personas que se sienten indecisas, que piensen que los derechos humanos son intransables y no podemos volver al pasado. Camilo, ¿y un mensaje para los vecinos de Ñuñoa, que votan por la hija de Sabat, votan muy probablemente ahora por Piñera también? Bueno, a ellos no sé qué decirles, porque muchos de ellos han dejado comprar su conciencia y han vendido su voto, y eso es muy lamentable, muy triste, porque son justamente los sectores más pobres, más desposeídos de Ñuñoa, donde ha penetrado con mayor fuerza la UDI y la derecha. Yo lo invitaría a reflexionar, a que no se dejen comprar, a que voten por ellos, es decir, que voten por sus derechos, y el derecho más importante, el derecho que no se puede transar, el derecho a la libertad, a la democracia, a seguir construyendo un país para todos. Camilo, finalmente un mensaje, una reflexión final previo ya a la elección. Bien, esta será una elección muy difícil, cualquiera que sea el resultado, nosotros la izquierda seguiremos trabajando para construir un Chile para todos. Tenemos que trabajar con mucha fuerza estos días que nos quedan, por lograr derrotar a la derecha, para evitar que además del poder político, para que además del poder económico que ya tienen, se apropien del poder político. Eso creo yo que es lo más importante que podemos hacer ahora. ¿Qué mensaje le darían a los vecinos de Ñuñoa? Previo ya hasta tenemos encima la elección del 17 de enero. Que es muy peligroso que gane la derecha por cuatro razones fundamentales. La primera, el poder político en una sola persona, el poder económico en una sola persona, el poder de las comunicaciones en una sola persona, y el poder deportivo en una sola persona. Eso nos hace volver a una dictadura. Gracias. 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 Gracias.